No te quito a este mundo, es el que yo sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía No te quito a este mundo, es el que yo sabía, ya 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 sabía No te quito a este mundo, es el que yo sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía No te quito a este mundo, es el que yo sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía No te quito a este mundo, es el que yo sabía, ya 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 sabía, Que no debes atacar Aborto, despenalizar No más mentiras, no basta ya Aborto, despenalizar No más fuertes, no basta ya Porque el aborto es el doy penal Otro motivo, otra que no puede parar En condiciones de seguridad Que le permiten garantizar su vida La mujer es pobre, son las que mueren Y la mujer es pobre, son las que mueren Y la mujer es pobre, son las que mueren Y la mujer es pobre, son las que mueren Y la mujer es pobre, son las que mueren